Ya se viene el 18 y lo que más se ve es la comida. Lo más típico son las cazuelas, los choripanes, las empanadas, los asados, las sopalpillas y el pebre. Los completos, los porotos con rendas, los terremotos, el delicioso mote con huestillo, etc. Se ve por todos lados. A los chilenos nos encanta esta fecha. Los invito a que hagan sus recetas favoritas y sean felices. Tal vez no haya fondas, pero lo que importa es estar en familia. Les dejo un feliz 18 y que celebran muy bien. ¡Viva Chile!